Y es que nosotros el día de hoy nos vestimos de lujo para poder recibir al gran, escuchen bien, Humberto Zurita, actor mexicano, que hoy tenemos la grata y linda compañía de tenerlo aquí en los estudios de RPP, para que nos cuente tantas cosas que tiene que decir sobre su historia, pero sobre todo sobre lo que ha venido a hacer aquí a nuestro país. Humberto, muy bienvenido. ¿Qué tal, Humberto? Gracias, muchas gracias, gracias por recibirme aquí, poder saludar a través de sus micrófonos, de sus cámaras, pues a todo el pueblo aquí de Lima. Estamos aquí para presentarles, papito querido, una súper comedia, se van a divertir mucho, vamos a estar en el Auditorio San Agustín este sábado y domingo en dos funciones, 7 y 9.30 de la noche. Perfecto. Humberto, te hemos visto como Alberto Limonta, ¿no?, en El Derecho de Nacer, Alberto Salerno, en Pura Sangre también, y más recientemente como Epifanio Vargas, que ahora es presidente de México en La Reina del Sur. Así es. Claro. Somos presidentes de México, mijito. Eso, muy bien. Bueno, ¿cómo sientes esta trayectoria de poco más de 40 años, y cómo ha cambiado también la televisión en todo este tiempo, no? Pues, bueno, es la evolución del tiempo, y creo que los medios se han transformado para bien, porque han diversificado ya los géneros. Para nosotros los actores antes, sobre todo los mexicanos, pues hacíamos puro melodrama, pura telenovela, como bien dices. Claro. Que sí, de pura sangre, que sí, El Derecho de Nacer, y ahora podemos hacer series de todo tipo, de cualquier género, como lo que es La Reina del Sur, o Cien Días para Enamorarnos, o El Galán, o Inexplicable Latinoamérica, no sé, podemos hacer muchas cosas. Variedad de contenidos, en todo caso. Así es. Que el público, pues, se ve favorecido, porque ya no nos ve en una sola faceta, sino en muchas. Exacto, exacto. Noemi. Claro, y justamente a eso quería referirme. Querido Humberto, ¿cómo estás? Te saludo a Nuevi Mamani. Desde la ciudad de Cusco, estamos un poquito lejos, pero la magia, la tecnología de RPP hace que estemos cerquita. Vienes de una familia bastante numerosa. Tengo entendido que tienes muchos hermanos. Así es. Si no me equivoco. Así es. ¿Cómo ha sido incursionar en una familia numerosa que tú quieres ser artista? El hecho de ser artista, ¿toda tu familia son artistas o solamente tú has optado por esta opción? Mira, es muy curioso porque yo, la verdad, nunca quise ser artista. Yo me dedicaba a otra cosa y por casualidad empecé, cuando estaba en la preparatoria, a hacer teatro universitario y ahí me vieron personas de México. Yo soy del norte de México y me fui a estudiar al Centro Universitario de Teatro a la Ciudad de México y de ahí inicié mi carrera, pero ya como a los 20, 21 años. O sea, yo no soy de esos actores que de niños y no. Y así empezó mi carrera. El primer actor de mi familia, pero hoy en día sí, pues mi mujer, que ya murió, pero ella y yo tenemos dos hijos y mis dos hijos, aunque uno es arquitecto y los dos hicieron carreras diferentes. Vamos, uno es arquitecto, el otro es economista. Pues los dos tienen hoy una productora, Addiction House y tienen unas series escritas por ellos que pasan por Amazon Prime Video. Y esa familia que yo procree con mi esposa, sí somos ya una familia de actores, pero la anterior, mis hermanos y yo, no. Pero, soy el único. Has dicho que justamente estos avances con la tecnología ha sido para bien para el mundo de la actuación en general. Y de hecho, aquí en RPP te está escuchando gente de todas partes del Perú y de todas las edades también. Y habrán mujeres, sobre todo, que dirán, ay, yo me moría por Humberto Zurita. Yo lo veía cuando era chiquita, claro, claro. Y te han conocido, pues, te hemos conocido todos en diferentes facetas en tu actuación, pero ¿cómo es Humberto Zurita detrás de las cámaras? Pues soy un poco lo mismo. Pienso que los actores, solo lo que hacemos es interpretar personajes y les prestamos nuestra voz, lo que nosotros somos. Cambia la psicología porque interpretamos precisamente a sus personajes. Pero si yo me tengo que definir como algo, te diría que soy un trabajador. He trabajado toda mi vida. Tengo una gran pasión por lo que hago. Me interesa mucho la actuación, la dirección, la producción. He tenido dos productoras. Con mi mujer tuve Suba Producciones y Botmo. Y ahora mis hijos tienen Addiction House. Así me definiría como un trabajador de las artes escénicas. Humberto, ¿y qué se siente ser parte de la vida de muchos peruanos en este caso? Porque, claro, muchos hemos crecido con tu rostro en la pantalla, ¿no? De televisión. ¿Cómo recibes ese inmenso cariño del público? Ah, con mucha gratitud. La verdad, les agradezco profundamente. Yo creo que gracias a ustedes, los medios, que nos acercan a ellos y al público, pues yo sigo vigente. Sigo aquí después de tantos años de estar en esta carrera, haciendo un poquito de todo. Y eso es, pues, el que te arrope el público y que te quiera, como tú bien dices, así me siento en mi país y fuera de él. Yo tengo mucho tiempo que vivo en Estados Unidos y en muchas partes, ando por todos lados. He estado en Italia, he estado en Uruguay, Argentina. En muchos, muchos, muchos lugares haciendo trabajos para las diferentes televisoras o diferentes plataformas. Y la verdad es que, pues, gracias a la televisión mexicana, como que nos conocen en todo el mundo. Claro. Así que a donde llego, pues, soy bien recibido y eso me da muchísimo gusto y lo agradezco profundamente. Muy bien, muy bien. ¿No a mí? Humberto Zurita, desde México, está aquí en Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú. Humberto, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, pero queremos seguir conversando contigo. Queremos que nos cuentes un poco más de papito querido y algunos detallitos más sobre tu vida. Así que regresamos con más. Volvemos aquí en Encendidos. Claro que sí, ahí estoy viendo imágenes. Sí, claro. Estamos emocionados. Pero dale, dale, Jorge, por favor. Seguimos aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Nos acompaña el primer actor mexicano, Humberto Zurita. Y estábamos escuchando la melodía de una de sus novelas más emblemáticas, ¿no? Encadenados, ¿ah? Así es. ¿Qué recuerdos de ese trabajo televisivo? Sí, gran novela, ¿eh? Gran novela porque es una adaptación de cumbres borrascosas. Exacto. Entonces, la verdad es que sí, el contenido era muy bueno y eran tiempos de televisión pues muy importantes para el país y yo creo que para el mundo entero, porque Televisa en ese momento tenía una fuerza muy poderosa. Subía al satélite y bajaba por todo el mundo. Claro. Yo recuerdo que en esa época fue cuando me casé con Cristian y andábamos por allá en China y en lugares así, la gente nos reconocía. Increíble. Impresionante. Increíble, realmente. Y estoy segura que increíble también va a ser tu interpretación y todo lo que vamos a poder ver en Papito Querido. Y es más, nos han contado por ahí que vas a caracterizarte de mujer. Sí. ¿Cómo fue eso? Siempre me presumo de mujer porque siempre me presumo de mujer, se los voy a enseñar así rápidamente. Ajá. Porque sí es importante que la gente vea lo que, si se acerca al Auditorio San Agustín este sábado y domingo, van a poder conocer a Epifanio Vargas. Pero de diferente manera, mijitos, miren. A ver. A ver si la cámara hace algún acercamiento por ahí. Claro. Ah, bueno, pues ahí también lo están viendo en la televisión. Qué increíble la caracterización. Claro. ¡Guau! Esa soy yo. ¿Y cómo ha sacado las curvas, Humberto? No lo crea. Yo quiero esa cinturita. Así la tengo. ¿Cómo te lograste? Así la tengo. Vengo de correr ahorita, mijita. ¿Y cómo ha sacado esas curvas, Humberto? Es increíble. Sí, así. Cuando me visto de mujer los domingos, así me veo. Vénganse a ver. Se van a divertir muchísimo. Son dos horas, dos horas garantizadas de diversión. Y además es mañana y pasado mañana. Así es, ya mismo, ya mismo. Y venimos con un gran elenco. Viene Stephanie Salas, viene Lambda García, viene Rodrigo Vidal e Ivonne Zurita, un servidor. Se lo van a pasar y bajo la producción del señor Gabriel Varela. Y además tenemos entendido, nos están pasando la voz, que hay una promoción 30% de descuento en Teleticket, solo por hoy. Solo por hoy. Para los interesados. Así que, perfecto. Que somos todos, porque todos vamos a ir a aplaudirte definitivamente, Humberto. Muchas gracias. Pero también, quiero que nos cuentes un poquito sobre la experiencia de trabajar ya ahora con tus hijos. Con uno de ellos has trabajado, por ejemplo, en El Galán, ¿no? Bueno, empezamos trabajando los tres juntos en una película que se llama Ángel Caído. Ok. Ahí trabajamos juntos, muy chiquito Emiliano. Ahora Emiliano es un gran actor. Hizo una película que se llama Los 41, que es una súper película. Y bueno, ha hecho ya muchas películas, pero esa es una película, yo creo, icónica, que se va a quedar en México para siempre. Y con Sebastián, pues sí he hecho ya dos trabajos. Incluso él ya me dirigió junto a su hermano en una obra de teatro que se llama Enemigo de clase. Así que sí, es una gran experiencia poder trabajar a su lado y muy orgulloso de ellos y de su carrera. Claro, claro. ¿Qué se viene para Humberto Zurita más adelante, Humberto? A ver, ¿hay proyectos que nos puedas contar, que nos puedas adelantar? Pues mira, tengo ahorita ya una cosa. Estoy yo ahora de host de Inexplicable Latinoamérica. Lo voy a hacer por segunda ocasión. Me voy a Argentina. Voy a abrir un espacio aquí en la gira que estoy haciendo con Papito Querido en julio para ir a filmar esta segunda temporada de Inexplicable Latinoamérica. Y traigo por ahí también una película, pero estoy tratando de darle prioridad a Papito Querido. Así que todas esas cosas a las que me están llamando, traigo también por ahí dos series que podrían hacerse en algún momento. Pero quiero terminar todavía esta gira que se ha alargado y ha alargado. Pero empezamos en octubre del año pasado y pensábamos que la íbamos a terminar, no sé, en dos, tres meses. Pero ya tenemos invitaciones ahora para irnos. Volvemos en septiembre. Nos vamos a plazas fuera, más a Centroamérica. Muy bien. Vamos a andar por todos lados. Humberto, ¿y qué conoces del Perú? ¿Has pensado, por ejemplo, visitar Cusco? La Reina del Sur se grabó en Cusco también. Lo que pasa es que como yo soy el presidente, mijito, yo no me muevo mucho de mi lugar. Por favor, por favor. Yo mando ahí a mis súbditos a que anden por todos lados. Claro. No, yo no conocía nada, no conozco, de hecho, nada acá de Perú. Lo conozco por otras razones, porque ahora por los medios puede uno conocer los lugares. Pero pienso quedarme un ratito por aquí a ir a Machu Picchu, a Cusco. Qué lindo. Sé que hay un paso por Aguascalientes. Avísanos, pues Humberto, para ir y tomarnos una foto, ¿te parece? ¿Se puede? Claro, sí, claro. ¿Dónde andas tú? ¿En Cusco? Claro. Yo estoy en Cusco, en Cusco, la ciudad. Y acá tendríamos que viajar. A ver, hacemos un itinerario dos horas hasta Urubamba, después dos horas a Machu Picchu, así cerquita nomás. Híjole, no sé si tenga tiempo, mijita, porque yo ya vengo bien programado, fíjate. Bueno, yo estoy seguro que cuando pises tierra cusqueña, olvídate, no vas a querer salir de ahí porque es hermoso. Sí, es lo que me dicen, es lo que me dicen. Sí. Sí. Yo quería aprovechar para preguntarte, Humberto, de hecho, bueno, todo el planeta pasó por esta pandemia. Y que cambió a la gente en diferentes maneras, diría yo. No sé si tú has percibido esto, la respuesta de la gente de repente al ir al teatro o tal vez en seguirte, la manifestación de la gente. ¿Has percibido algo? Sí, claro que sí, por supuesto. Creo que, de hecho, el señor Varela y un servidor decidimos hacer papito querido porque sentíamos eso, que nos habíamos quedado atrapados en nuestras casas, que vivimos momentos como muy tristes, ¿no? Donde la gente pues tuvo que como hacer un cambio de vida muy, muy, muy drástico y dijimos, ¿qué hacemos ahora? Estábamos pensando en adaptar otras cosas y decidimos hacer una comedia para eso, para que la gente venga, se divierta, se entretenga, se salga un poco de ese estrés en el que estuvimos viviendo, ¿no? Y, por supuesto, a mí me hizo reflexionar una cosa muy importante, me hizo reflexionar en los gobiernos de nuestros países que se deben ocupar más de la niñez, de la gente desamparada, de la gente que no tiene un techo y que no tiene la comida a su alcance y que no tiene una buena educación, porque debemos estar preparados todos para enfrentarnos a estas eventualidades que son muy fuertes y que nos cambian la vida, ¿no? Y que podrían ocurrir en cualquier momento. Pues nos pueden seguir ocurriendo, ¿no? Sin duda, sin duda. De hecho, los niños siempre van a ser el futuro de toda sociedad. Así es. Hay que cuidar a los niños. No, no, no estoy a favor del populismo, estoy a favor de la equidad, de que la gente tenga las mismas oportunidades para que lleguen a la misma meta todos los que puedan llegar a ella. Humberto, te has metido bien en tu papel de Epifanio Vargas, estás hablando ya como presidente, ¿ah? Sí, señor. Por favor. Si ustedes votan por mí, yo me vengo para acá con todo gusto y les manejo el país. Bienvenido, bienvenido, así que esperamos con todo gusto. Estoy seguro que lo harían mucho mejor que algunos de nuestros políticos. Estoy segurísimo, segurísimo de eso, ¿eh? Y no terminaría en la cárcel. Lo más importante. Humberto, qué grato tenerte acá. Bienvenido, aquí te recibimos todos los peruanos con los brazos abiertos, así que es tu casa y esperemos que te emocionas. Perdóname, me voy a alarma porque cuando enfermo, mijita. Humberto Zurita con nosotros, papito querido, ya lo saben, ¿ah? Y hay un descuento 30% en Teleticket para quienes compren su entrada hoy. Lo pueden ver en el Coliseo del Colegio San Agustín. Volvemos con más en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú.